Este segmento es patrocinado por Cainza y Tip Top Los niños que van al colegio el día de hoy Vamos a hacer unos sándwiches de pasta de pollo Fuera de los productos tradicionales que ya tenemos Ojo padres de familia Estén pendientes de la educación alimenticia saludable para sus hijos Lo más importante que debemos de tomar en cuenta es Que la dieta sea balanceada Para que evitemos sobrepeso Y tengamos los mejores elementos necesarios Para rendir lo mejor posible en clase Mira aquí una manzana Este es para mí ahorita No Es para la receta Para la receta Vamos a hacer un sándwich de pasta de pollo Es sencillo Vamos a utilizar pollo Tip Top Pechuga de pollo Tip Top Que ya previamente hemos cocido Simplemente con ajo, cebolla, apio y zanahoria Dice mi mamá que ese pollo es el mejor chef El mejor del mundo El mejor pollito Tip Top ¿Con qué lo vamos a acompañar? Ok, este pollo lo vamos a desmenuzar Y lo vamos a mezclar con manzana Jugo de limón, zanahoria Yogur natural Un poquito de mayonesa Y sazonamos con sal, pimienta Un poquito de chile chipotle Y le ponemos eneldo Perfecto Riquísima, deliciosa y fácil de hacer ¿Y con qué acompañamos el sándwich? Con lechuga y tomate Ahí sí, ahí sí yo no sé Es importante tener una dieta balanceada A mí casi no me gusta esto verde Puedo comer pero poco la verdad Es importante, es importante siempre tener una dieta balanceada Por eso debemos incluir los elementos verdes dentro de la dieta Como son la lechuga, el eneldo y por supuesto la vitamina que puede proveer el tomatito Mira y traigo bastante hambre ¿Será que esta receta es rápida? Es una receta rapidísima, rapidísima Lo que más tiempo toma es cocer el pollo Pero si ya lo tenemos en la casa cocido Solo es cuestión de cortarlo en trozos muy pequeños Para proceder a licuarlo Trozos pequeños Cortamos el pollo en trozos pequeños Aquí estoy haciendo aproximadamente una pechuga de pollo Esta pesó libre y media aproximadamente Esto nos va a dar como para unos 10 o 15 sándwiches De verdad Bastante, porque es aproximadamente una onza lo que se pone por sándwiches Qué genial ¿Oyeron? Hay sándwich para todos Va a haber sándwich para todos el día de hoy Y baratos Qué barbaridad Se creó el barato Qué barbaridad Baratos, baratos Entonces ¿Qué más se le pone a eso? Únicamente esto es lo único que vamos a utilizar Porque todos los demás elementos se van a mezclar por fuera Ah, ok Entonces esto viene para acá Yo quiero, yo quiero, yo quiero Vas a tener que conectarla y ponerle la tapa Ah, me salió la... Te salió difícil, ¿verdad? Exactamente Y la tapa importante Mientras yo voy a ir buscando el bowl donde vamos a mezclar Que alguien me diga dónde está la tapa En la parte de abajo Que no conozco esta cafetería todavía Ok Ok, yo busco la tapa entonces Sí, no la encuentro Por acá, déjame un chance Mientras tanto Exactamente ¿Qué pasa si yo le hago sin la tapa? ¿Qué me hicieron la tapa? Ah, bueno Vamos a intentar aquí Mira, vamos a improvisar porque no encontré la tapa ¡Tarán! No, yo creo que del otro lado No, no, no Eso Perfecto Lo importante en la cocina es la improvisación Necesita gente joven Ahora, al igual En su cafetería Tienes que moverlo Estarlo moviendo Moviendo Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarle esto a los adultos responsables Porque los equipos de cocina no se deben de manipular sin las medidas correspondientes de precaución Así que por eso nosotros vamos a ir con Justo y con Aida que están del otro lado del estudio Mientras nosotros buscamos todas las medidas de seguridad para que la cocina sea un sitio seguro para todos ¿Nos vamos a morir? La Perú como baila Qué bueno que yo me quedé aquí Ya queré acá Aquí porque obviamente venía el segmento pues el tema del baile y eso pues no Te cuento una cosa Fíjate que vamos a dar cuenta porque está delgada Frida Le toca eso Y es que ahora Insanity Ah, el amor El amor más el baile La vi bailando ahí Fíjate que está bueno, me gusta eso Dicen que el amor te pone la mente más ligera Más ligera Exacto Te pone el rostro más fresco Te desea levantarte más temprano Vaya Yo no sé si sea cierto eso Pero en todo caso Frida es un ejemplo ¿Qué estás haciendo hoy? Vamos a hacer unos sándwiches de pasta de pollo Muy importante Tener una dieta saludable para los chicos ahorita que están entrando a clase Entonces que tengan una dieta valenciana Nada mejor que prepararles la merienda Que lleven su sándwich Y ustedes garantizan en su hogar de que sus hijos están comiendo adecuadamente Muchas veces en los colegios hay mucha disponibilidad de productos cargados de azúcar Cargados de grasas que pueden ser dañinos para la salud de nuestros hijos a largo plazo Porque no aportan nada nutricionalmente Exacto El valor nutricional es cero Por ejemplo, te comas una pizza y yo no sé Tal vez un montón de carbohidratos y un poquito de queso Exactamente Entonces qué mejor que preparar la merienda para nuestros hijos Y así garantizamos de que llevan al gordico Saludable y hecho en casa Aquí vamos a hacer una pastita de pollo Aquí tenemos el pollito, una pechuga de pollo tip top, por supuesto Ya nosotros ya la licuamos Previamente la cocimos La cocimos con apio, zanahoria, cebolla y ajo La cortamos en trocitos pequeños y la pusimos en la licuadora Vamos a ponerlas en un bowl Mira la textura, como pasta Eso es lo que estamos buscando Una pasta de pollo para untarla a los sándwiches Eso fue lo primero que te pregunté entonces Es sencillo Apio Apio Cebolla No, cebolla no Apio, cebolla Ajá Zanahoria y ajo Ok, listo Perfecto, perfecto Ahí el yogur Yogur, por supuesto Y tenemos por acá la mayonesa Mientras nosotros ¡Qué bárbaro! ¡Buenísimo! ¡Bum, bum, 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 bum! En otra vida, en otra pasadita Facilito el sándwich de pasta de pollo Que le pueden hacer ustedes a sus hijos con muchísimo amor Ese es el ingrediente más importante Lo pueden probar, ya le tomamos una foto Pueden proceder La receta es sencilla, fácil y rápida Un aplauso que hay para ustedes también, muchachos No sé en el video No sé, no En el video En el video Eso lo mezclamos con mayonesa y yogur natural Agregamos sal, pimienta Un toquecito de chile en polvo Opcional, si ustedes gustan Le agregamos manzana, limón y eneldo Y unos trocitos de zanahoria Ese toquecito fresco y verde Que sienten que es el eneldo Increíble el aroma que le da Es espectacular No encuentran eneldo Pueden utilizar, por supuesto Cilantro Sin ningún problema Traten de ponerle algún elemento Que le dé aroma Y complementamos el sándwich Con lechuga Y con tomate Y voilà Mira, tenemos tres niños felices Tenemos aquí Tres niños felices son los que tenemos Una receta bien sencilla Que pueden encontrar en el Facebook De El Comenzado Urbano Y en VozTV.com Solo me falta algo Mirá, ¿sabes cuál es el secreto? La alegría Siempre no tengas con comida Te dejamos hablar todo Calladitos se quedaron Calladitos Una ruta cruz de chocolate Para cegar con broche de oro Una mica de chocolate, ¿se ve? Es más, yo sí te voy a aceptar el chocolatito Para acá, para acá Deja el jugo Deja el jugo Y el chocolatito ¿Qué se me hizo? ¿Con qué lo vamos a abrir? Mientras Pero nosotros estamos comiendo en vivo Y no decimos nada No dicen nada Guáctate concentrado Focus Ese es el secreto Tener razón la valería Nos vamos a ir A un corte comercial Gracias a Eliezer por eso Aquí viene Heidi quemando otra vez Bailando y gozando Hasta amanecer Todo el mundo rompiendo baldosas de pie Dime qué pasa ¿Qué es lo que es? Vamos a la 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 Vamos a la